Gracias a Dios, porque hoy no olvidó volver a despertarnos. Él hizo posible para estar aquí reunidos. Honorables jurados al aplicador, distinguidas autoridades, compañeros participantes, público que nos está acompañando, tengan ustedes muy buenos días. Soy Manu Cataleya Morán de Valencia. Tengo siete años de edad, curso, tercer año de básica, de la Unidad Educativa Fiscal Maldonado, Parroquia Maldonado, Cantón de Lajajaro, de mi linda provincia de Esmeraldas. El poema que les voy a compartir titula Negra pero bonita, autora, en la liviana Valencia de Colombia. Negra pero bonita. Crecí escuchando esas frases desde que era pequeñita, en la casa y en la calle. Pero tú no eres tan negra y eres inteligente. Ser tu amiga a mí me alegra, así me decía la gente. Pero te cuesta huele, chico, y tú no tienes mucho acento. Arriba, tirame un pico, para saber qué es lo que siento. Negra pero bonita. Dicen tocándome el pelo. Si no fueras tan crepita, tendrías un semblante bello. Tú, lo que necesitas, haz guisar tu cabello. O mínimo, unas trencitas que te caigan por el cuello. Ven, enséñame a bailar, como bailan en tu tierra. Y no intentes ir sincluar, que naciste en la nevera. Negra pero bonita. Dicen todavía sonriente. Es gente que necesita aprender modales decentes. Porque su mismo racismo no los deja procesar. Viven en el colorismo y a su forma de pensar. Son los mismos pacientes que hay que mejorar la casa. Son los mismos que sufren. Si su hija llega en casa con algún negro bonito, aunque sea profesional, y lo llaman mi negrito para librarlo del mal. Negra pero bonita, como así fuera una excepción. Negra pero bonita, pura discriminación. Yo soy negra, estoy hermosa y para tu información, esta negra poderosa, no necesita la población. ¡Muchas gracias! Mi segundo poema es... Mi piel es negra. Mi piel es negra porque Dios así lo quiso. Yo vivo mi vida feliz junto a mi raza. Pero hay personas a quienes causan perjuicio y me miran con desprecio, porque Dios los hizo blancos. Yo tengo en claro lo que soy y lo que valgo, y tus palabras nunca van a medentarme. Por ahí nos vemos ya que este camino es largo, y tal vez te decido mañana más de a un negro auxiliate. ¿Cómo el racismo ha dañado los corazones? Sí, ante mi Dios, todos los hombres son iguales. Él lo ve, raza, cultura, colores. Él ve los corazones si hay doblechas, si hay amor. Mi piel es negra porque Dios es soberano, y es quien decide cómo somos en la vida. Por eso nunca vas a verme de negar, porque así como Él me hizo, soy feliz y voy para arriba. Y no mires mi piel, mi color de piel. Ahora veo los ojos mirando lo que puedo hacer. Y no mires mi piel, mi color de piel. Mi vida está verdera preparada para vencer. Muchas gracias. 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 Gracias.